y este tema se lo vamos a dedicar a este es el baile de las graduadas órale, estamos graduadas, graduadas, ahí está vamos a bailar a esta cumbia y quiero dedicárselo a las cámaras que nos acompañan para mi compadre la sendermanía, las cámaras que firman solitas, solitas las que se ponen pilas solitas, para mi carnalito que por ahí debe andar el famoso, ya lleva el tornero número uno el número uno de libras de Puebla, de Tlaxcala y de todo el mundo suscríbete al canal, de los éxitos, fiestas, solideros TV lo nuevo de lo nuevo con cumbia como dices con cumbia sabrosos vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo tema para mi cervato TV y aquellos amores que solamente le dicen a la chica, al amor de su vida ven mi amor, porque te necesito esto no es plus dice cumbia el gusto esto es el sabor que, 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 que que sabor cumbia cumbia sabroso 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 de saber échale sabor de mi amor porque te necesito de san no cumbia escúchame Escúchame, abrazarme, buena duda para el amor de mi vida, que haya dado el bien lajero, mi vida, te amo, extraño, de parte del famoso ratoncito, con el esquintero de cajetes, siempre con bien, que con bien, así, porque somos la empresa rusa, siempre rifaremos bienes para mis chicos, Dios está, mi hijo poderoso, el tapia, toda la mala trasca la gripa, sí, échale el sabor, de mi amor, porque te necesito, de esas, pero de esas, de esas, no. Llegan a mi Dani, todos los quinteros de cajetes, esa noche para mis fans, de la bella Francia, Ginella, Apisango, ya llegó Metola y las hermosas momoncitos, y Xavi, esa hermosa Vita y la Cukis, Llego la hermosa Venita, la pequeña San Finito y el Moraes, esa hermosa Evelyn, para el Chapulín y Huesos, o mira Furia en el Están, cabulilla, avisa forever, siempre con quien, San Finito y la sports ¿No? El famoso Princesa, sonido vacanzi, siempre con quien. Disso, rumbo y sabor, sabor y ritmo. Disfrútala, porque nos dicen uno, dos y tres. Los dos decimos tres, dos, uno, nenes crisis. Como nosotros no hay ninguno, chapones. Huesos el famoso Marranca. Sonido Norato. El pitufo. Toda la bala se faltó con pie, con pie. Huesos, con pie, con pie, con pie, con pie. Aquí era Gachita Perrón. Bueno somos amigos, hermanos. Cien por ciento mexicanos. La organización falsas de la DM. Y ahora lo portamos. El mamut bolillo cagó. Vicky chulis. El mamucho y ruchis guadañas. Chicatas guansomenor. Toda la guansomanía. El sabrosete a campo. Sabe con quien. Este era un conversito para ti. Asom manifiesta. llamación thankful dice. ¿Dónde está tu amigo? Se ve con quien. Sabe con como les puedo, pero es subir y subir. Ya ya ganaron los guichos. Ya estamos arriba. Para comprar y sumir gelo bula pres. Mariano Chaco famoso Échale tambores Esa noche toda mi Tlaxcalaglifa Los inalcanzables M.S.C. Villas y cerebros Escatos de guamanta Para mi chaco con el famoso Marucha Chaco es un equipo poderoso Echuki Emeo Luis Y para Ana, Zona y las Tlaxcalas Toluca y Puebla Siempre la famosa Chala Chalita Chachalacos El Conejo y toda la Manacanedé Y todos el Conejo Hermanos Carbona Ana Camilpa Siempre de corazón La famosa Chala Chalita Porque un amor Como el nuestro Solo como la espuma Pueden subir y subir De las gracias y ya estamos arriba Para que presumir Chaparro Hueso Arranas el motorato Pico O de la Habana que faltó Siempre contigo Conducionas Paes Paes Para Don Filemón Trinidad que fue que ayudó a salir El trailer Con su tractor Siempre con famoso Se ya viene la inconforme El se va El Juanito Poderoso Esta noche con famoso Mucho amor Muchas luces Mira Jaime Cosmán Como te luces Luisito Sabroso 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 En el cielo Una estrella poderosa En el mar Una sirena Cariñosa En mi mente Mi corazón Nancy En la mesa hermosa Te extraño Siempre con la que manda Yeah Familia poderosa Ahí está mis amigos Foto Musical Continuamos